En los profundos pasillos de un edificio en Amsterdam, se esconde una pequeña soñadora, la cual lamentablemente se vio envuelta en uno de los sucesos más desastrosos de la historia moderna. Con soldados nazis acechando a cada esquina y con el miedo de ser capturados, estos relatos fueron guardados en un pequeño diario lleno de sueños, esperanzas, conflictos, y lecciones que resumen una breve parte de una vida que se vio interrumpida por la codicia y el poder. Esta es la historia de Anne Frank. Anne Frank nace el 12 de junio de 1929 en Alemania, criada por sus padres Edith y Otto, una pareja judía de clase media y su hermana mayor, Margot, siendo mayor que ella por tres años. Cuando la crisis económica golpeó a Alemania, los ciudadanos tuvieron una gran disconformidad con la pobreza y la incomodidad. Esto tuvo como resultado el alzamiento de un joven Adolfo Hitler al poder prometiendo acabar con todas las penurias del pueblo alemán y un mejor estilo de vida. En 1933, el partido nazi llega al poder y la discriminación hacia los judíos fue en aumento. Otto y Edith, al ver lo horrible que se estaba poniendo la situación, deciden mudarse a Holanda, específicamente a la ciudad de Amsterdam, en donde Anne y Margot fueron con normalidad a la escuela y aprendieron desde muy pequeñas el idioma local, teniendo muchos amigos en el proceso. No fue hasta el año 1940 que Alemania empieza a tomar toda Europa, que el imperio del Tercer Reich invade Holanda, lo que automáticamente causó una ola de discriminación hacia los judíos, obligándolos a asistir a espacios exclusivos para judíos, como escuelas, trabajos y hasta distritos. Margot, Diane tuvieron que cambiarse a una escuela especial para judíos. Esta no contaba con las mismas condiciones ni la calidad de las escuelas normales, y éstas enfatizaban mucho la propaganda política nazi, enseñándole a los niños que ser judío estaba mal. Poco a poco, las restricciones fueron en aumento hasta el punto que llevar una vida normal era prácticamente imposible. Anne recibe un diario para su cumpleaños número 13, el cual se convertiría en un instrumento muy importante para ella, siendo el medio por el cual Anne mostraría su punto de vista sobre el mundo frente de ella, y también su medio para desahogarse de todas las injusticias que estaban por venir. Sorpresivamente, el 5 de julio de 1940, la familia Frank recibe una carta indicando que la hija mayor Margot debía asistir a uno de los campamentos de trabajos nazi a cumplir ciertas tareas. Por tal razón, los padres de las dos chicas Otto y Edith ya habían hecho algunos preparativos por si las cosas empeoraban, y decidieron esconderse. Anne, confundida y desorientada por las incertidumbres de a dónde iban a ir a refugiarse, empacó junto a sus pertenencias más versiadas el diario que la acompañaría el resto de sus días en libertad. Poniéndose capa tras capa de ropa y llevando sólo lo esencial en sus maletas para no levantar sospechas, la familia Frank deja su casa y se dirige al edificio en donde se encontraba la oficina de Otto. Lo acondicionaron de la mejor manera posible para que fuera lo más cómodo y a la vez que no levantasen ningún tipo de sospecha. Los refugiados contaron con la ayuda de Victor Gugler y Johannes Kleiman, los cuales eran compañeros y amigos de Otto en el trabajo. Ellos fueron los que adecuaron el lugar para que funcione como escondite. También se encargaban de enviarles comida y de cuidarlos cuando tenían la oportunidad. Al ver que la situación estaba empeorando con los alemanes, cuatro personas más se unen al escondite con los Frank. La pareja Hermann y Agus van Pils con su hijo Peter y a último momento también logró unirse el señor Fritz Pfeffer, un dentista judío, siendo este último miembro Fritz quien les cuenta a todos la verdadera situación que está pasando el pueblo judío en los campos de concentración y el plan que Hitler tenía para erradicarlos. Anne escribe todo lo que esto le genera anímicamente en su diario y también nos relata ciertas situaciones un poco más personales, como las peleas un poco subidas de tono que tenía con su mamá y también con Fritz con el cual estaba en desacuerdo constantemente. En el diario Anne detalla sus pesadillas y el miedo intenso que ella sentía al que los descubrieran. También ella nos narra el comienzo del amorío que compartieron ella y Peter al segundo año de estar escondidos y cómo esto le hacía sentir. El 4 de agosto de 1944 lo peor llegó a pasar. Alguien los había traicionado por lo que fueron arrestados y llevados a los campos de concentración en Auschwitz. No existe un registro claro de lo que vivieron en ese lugar, pero dos de las personas que ayudaron a los Frank en el escondite, Miep Gies y Beb Boscuic encontraron el diario de Anne y recopilaron los párrafos para cuando Anne regrese ella pueda convertirlos en un libro. Pero ella nunca regresó. En febrero de 1945, dadas a las pésimas condiciones de los campos de concentración, Anne y Margot fallecieron contagiadas de Tifus a la edad de 15 y 18 años. De los 8 refugiados, solo el padre de Anne, Otto Frank, logró sobrevivir a la guerra. Y cuando pudo leer el diario de Anne, tras la guerra, él se dio cuenta de lo importante que fue la escritura para ella. Otto leyó cómo el sueño de su hija era publicar un libro, por lo que hizo todo lo posible para cumplir ese deseo. Hoy en día, el diario de Anne Frank es conocido por todo el mundo y es considerado como una descripción vital de lo vivido en la segunda guerra mundial y cuenta con alrededor de 70 traducciones a diferentes idiomas. Anne, con sus relatos y vivencias, da un mensaje de esperanza y de fortaleza que trasciende cualquier tipo de fronteras. Ella nos enseña a disfrutar de los momentos pequeños a plenitud y aprovechar la vida al máximo, luchando por nuestros sueños y mostrándonos un mundo de una manera auténtica. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video y siempre mostrarnos su apoyo. Queremos también saber sus opiniones y sugerencias. Dinos de qué te gustaría que hablemos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like. También la campanita te va a avisar cada vez que saquemos nuevos videos. Sigamos haciendo historia. ¡Hasta luego!